Eloy Jiménez está a un paso más cerca de regresar con los White Sox. El patrullero dominicano tiene previsto iniciar su rehabilitación este viernes en clase A alta, anunció el equipo este jueves. Jiménez no ha visto acción esta temporada tras sufrir una rotura de su pectoral izquierdo en un partido de entrenamiento primaveral el 24 de marzo. El jardinero izquierdo de 24 años se sometió a una cirugía a finales de marzo y los medias blancas estimaron en aquel entonces que el quisqueyano estaría fuera de 5 a 6 meses. Jiménez tuvo una línea de bateo de 296, 332 y 559, con un total de 14 cuadrangulares, 41 carreras impulsadas, un OPS de 891 por Chicago la campaña pasada, en la que se adjudicó un bate de plata. Pa' que te interes con Raquel Infante.